¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Un nuevo vlog Un nuevo momento en mi vida Como pueden ver, me bañé y estoy súper fresca Vamos a arreglarnos un poco para empezar este bello día que está un poco soleado Está haciendo mucho viento allá afuera Oigan, me quiero cortar esto, pero todavía no sé si hacerlo o no hacerlo Pero lo voy a dejar así para arreglarme un poquito Les cuento que estoy muy contenta porque se terminó el semestre oficialmente Es emocionante saber que he culminado un semestre más Y con éxito porque probé todas las materias Y ya, eso me pone muy contenta Y siempre me emociona saber que me voy a parar en el siguiente semestre y así Y también por otra parte, ayer di mi examen de inglés Entonces ya pasé otro módulo y me faltan dos módulos Y ya terminó inglés para siempre Y ya, eso también me tiene feliz Entonces son muchos pequeños logros Además el lunes empiezo pasantías Por eso lo ven así, con esta emoción Ayer les publicé un vlogcito Vayan a verlo O sea, es un video de una semana conmigo en la uni Y les mostré un poco de lo que hago En mi vida foránea Que lo cual es muy gracioso Porque sin querer hasta me embriague en esa semana Entonces es muy típico de foráneos Lo que pasó Ya les cuento lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! Y ya, miren El lookete de hoy Mi cabello está súper suave Y se puede anotar un poco de cómo me corté el cabello Me encanta mucho hacer el look Porque quería esto precisamente Como que verme rosadita, no sé Fresca Así como que no mucho maquillaje Pero sí Y les cuento que va a venir un amigo Y vamos al cocinador Mientras estoy terminando de editar un video Y estoy viendo El mundo de Greg Que es una serie de Cartoon Network Que amo Ya llegó Hugo A ver, explícanos el menú de hoy Bueno, consiste en un ceviche tipo manava Que va a llevar crema de maní y patacolos Delicious Este es el verde en cuestión Que se hará un patacolos Ahora lo haremos en el fryer Porque no hay aceite Que interesante todo Cebollita curtiendo Pepino Tomate Tomato Y camarón ¿Cómo se dice camarón en inglés? No me acuerdo Bueno, ahí están nuestros camarones Y aquí se van a cocer Y aquí está nuestra salsa ¿Qué tienes que hacer entre las cámaras, Arlene? No Pero ¿por qué? Es muy fácil Y te estaba quejando porque no sabía cómo hacerlo ¿Sabes que sí puedes? Y ahora Hugo está jugando los camarones Hugo dice que el agua tiene que estar hirviendo Se ponen los camarones y se apaga la olla ¿Qué quería grabar cuando hacía la reacción? Pero bueno, ahora todo me corte huele a camarón Lo cual no me gusta Cogemos un patacón Miren, mi cocina es pequeña Pero todo se puede lograr Todo depende de la intención Lo aplastamos con un vaso Lo sumergimos en sal con limón Y agua Lo sacamos Y lo reservamos Eso lo vamos a repetir con todos los patacones en función Y luego vamos a usar una cocina Ahora esperamos que se enfríe dentro de la neve Reposar, reposar, reposar Reposar, reposar Reposar, reposar Echamos el tomate 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 Oño Cebolla Inglés básico Revolvemos Colocamos un pite más de agua El agua de camarón De lo que se coció Ahora vamos a aplicar lo que es la mostaza y la salsa de tomate En pocas cantidades Esto ya es al gusto Yo creo que más puede ir salsa de tomate que mostaza Me gusta mucho la mostaza A plástico A plástico Revolvemos y Ah, falta la hierbita La hierbita está custodiada por el barco Colocamos la hierbita Tiene que ser así Sin las hierbas ¿Y tú? Yo voy a meter la primera tanda de patacones ya sumergidos en sal con agua y limón La temperatura miren, no O sea, sí la puse alta para la primera cocción Pero esta le voy a bajar un poco Y le vamos a poner 20 minutos En mi alfroyer, no sé la de ustedes Es chévere porque no es fuerte el tiempo que pongas Y la temperatura la puedes ir cambiando Y la puedes poner pausa y sacar y volver Eso es lo chévere Abrimos porciones similares para que vayan uniformes Esto se ve muy bueno Delicioso ¿Qué tal está? Muy bueno Me gusta mucho el jugo, está rico ¿Tú? Pero, ¿desconfioso? El patacón está hermoso Ah, perdón, volvemos Pero yo estaba hablando Es que si tienes una pausa Porque estoy comiendo Ya, perdón, a ver, tenemos Les iba a decir que me gusta mucho el jugo Está riquísimo Pero no me gusta el camarón Pero lo voy a probar igual Es que te van a comer los de ley A ver, prueba ¿Qué les puedo decir? No es la gran cosa Está raro La siento La verdad que está muy rico Me encanta el ceviche Así que no lo desprecio Vamos a ponerle maní Falta el aguacate Pero Ven Yo le di aguacate Y yo le venía a decir aguacate en todo el camino Y llegando ahí me olvidé Yo te felicito porque esa transformación Hasta ahorita el que mechana que va más arriba es el... Gracias, gracias ¿Es así? No es soon Yalal Yo creo que está muy bien Yo creo que está muy bien Que вечito al verano No Nos entró la lucurita de hacer micheladas Así que vamos en la aventura de encontrar cosas Para hacer unas buenas micheladas Y encontrar tajín A ver si a esta existe en cáncer Interrupción Primera parada, mangos No, es que están medio pintando, ¿no? Bueno, tú eres el experto en saber de mangos ¿Cuántos? Tres Una maracuyá Y mangos Orlin asegura que aquí venden tajín Y nos va a llevar ¿Será de creerlo? No, creo Venimos al día donde siempre se viene Cuando no tienes aire en la casa Aquí siempre está súper fresco Miren, yo cuando vengo Amo la ropa Quiero comprarme todo esto Amo la ropa así Oversized ¿Ya has caído ya? No creo en ti Borrita azul Eres falso Te juro que yo vi ¿No lo crees? Para mí que tú te lo fundiste con el paprika Sí Vamos al... No, no, no Ya tenemos el alcohol Queremos comprar unas copitas Pero en verdad nuestra operación quiere esto Mira, dice a partir de qué Siempre a partir de atrás te dan descuento en esto No está muy pequeño Este, este, este es nuevo Llegamos a nuestro point favorito para comprar Pues acabo de gritar a alguien desde un carro Fue muy raro Esto sí es seguridad No tanto, de hecho Ahora sí Vamos a la casa porque ya tenemos todo Para hacer unas niches Que tienen que quedar espectaculares No tanto, de hecho No tanto, de hecho No tanto, de hecho Con carita de felicidad No tanto, de hecho Pero no tanto, de hecho No tanto, de hecho No tanto, de hecho No tanto, de hecho Vamos a cocinar allá Yo no tengo muchas ligas como tenía antes Porque sí las he utilizado full En su momento Pero ahora ya no he comprado más Porque ya no las he estado usando con tanta frecuencia Yo creo que las vamos a poner de colores Siempre yo lo hago de dos Porque me da miedo que se rompa una Entonces la otra ya lo proteja Yo me traté de hacer la línea lo más limpia posible Nadie Nadie, yo Tengo más cabello de un lado que del otro Me siento emocionada porque ayer Me compré esta vinchita en el día Y como tenía puntos Me salió en 88 centavos Costaba 2 dólares Así que eso me hizo sentir contenta Ahí parece que tuviera un peinado como reto Aquí tengo mi gel para el cabello Todo está en que uno se peine bien los cabellos Y ya se le ve bonito este tipo de peinados Y ahora lo mismo de este lado Me puse rojo, amarillo, naranja Esto que sigue acá me lo amarré atrás Me hice un moñito Siento que si lo pules bien Como yo me puse gelcito y esas cosas Te queda perfecto Ya depende de cómo combines las ligas Lo puedes adecuar a cualquier look Y les conto que ya me vienen a ver Así que mejor me voy a pegar Porque luego termino sin arreglarme Así que voy a correr un poquito Me voy a virar un poco las pestañas Un poquito de rímel No me quiero manchar Ya, solo un poquito Es que a veces siento que es de por gusto Ponerme tanto rímel Más que todo porque el lifting aún se nota O sea, ya casi, ya casi se va En esto aún se nota más que en este Yo creo que una semanita más Unas diitas más Y ya Chao lifting Y labios Me voy a llevar estos dos Yo casi se acabo mi gloss Come on Ya llegamos a la casa de Hugo's Hugo's House Miren, Hugo Se nota que es doctor Miren, tiene aquí una guardería Miren Cámaras, acción Quieren tanto amor Imagínense Seguro que explotó So cute Miren cómo se puede Miren que le tengo la panza Mi primer intento Es poner un chorizo en un pinchón Miren Abrí la carnecita Para que se pueda asar Y quede muy bien Sí me corté Pero no fue mucho Y por acá La limonadita Porque hoy no vamos a tomar cola Triste No pare mi segunda vez O mi primera vez Ah, por cierto No se nota O sí Vamos a hacer un asadito Yo te triste Ya lo estoy haciendo más fuerte Ahora tampoco quedó tan bonito Pero mejor ya no lo voy a cagar Y voy a dejar que estos de acá Los haga Nilsson Porque él puede hacerlo Muy bien Nilsson les va a mostrar Cómo hacen los chorizos bien Muy conveniente Combinas con el jugo Todas las cosas No sabes No listo, preparado Ahora Nilsson les va a enseñar Cómo ponerlas a gritar Y a Puerto no la voy a emocionar Tengo que hacer un poquito de presión Para que quede así de justo It is falling Pero no se crean Y vamos a checar Y vamos a checar su típica Que es un saludo Delicios Hola Hola Que mal Con limón Con lemon Yo entiendo que el limón salga de coco Al estilo Manaba Adiós Yo no lo puedo soportar No, todavía no Me huele la otra Ya han pasado como dos horas aproximadamente Y ahora por si vamos a alimentarnos Ahora sí, provechito Esto es limón Con maracuyá Y Orlin se fue a hacer arroz También se fue a robar un poquito de arroz verano Ahí se lo fue haciendo Ajá Sabe a verano Oigan, me vine a acostar porque Tengo frío Tengo puesta la blusa delante Para que me pueda secar un poco el cabellito Estuvo demasiado riquísimo Y estoy muy fresca Bueno, llegó el sign Vamos a jugar cartitas Yo les dije No me quiero parar Miren en la cama Y todos vinieron Enrodeense de gente Que sea así como ustedes El tío Bye 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 Beautiful girl Bye 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 Bye